las declaraciones y la información, los datos que nos dejas, mi querido Ricardo. Y bueno, antes de que te vayas, porque, ah, cómo hay temas, ¿no? Cómo ha estado movidita la semana, Ricardo Sevilla. Déjame retomar algunos otros temas. Fíjate que estaba revisando aquí las reacciones a estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a Estados Unidos. Tanto han dicho que Estados Unidos nos va a dar hasta con la cubeta. Tanto han dicho que desde México nos agachamos. Y ahora que el presidente contesta con autoridad moral, contesta con puntualidad a las faltas de respeto de los republicanos, más de uno de estos analistas, de estos columnistas, se van a poner del lado de los republicanos. Vas a ver, mi querido Ricardo. Bueno, ya lo están haciendo. Solo para llevarle la contraria al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí estos personajes no solamente le quieren llevar la contraria al presidente López Obrador, que sería lo de menos. Lo quieren desacreditar por completo. El presidente López Obrador ha sido frontal, tanto al interior del país con la oposición, como al exterior con esa oposición republicana que ha dicho que prácticamente está amenazando a todos los mexicanos, a las mexicanas, con emplear fuerzas, fuerzas invasivas para que vengan a este país. Y el presidente López Obrador lo ha dicho una y otra vez, pero ayer de manera más precisa, más formal. Aquí nosotros no somos una colonia. De hecho, sus palabras exactas, si no mal las recuerdo, fueron, no somos ningún protectora. No, Estados Unidos no es nuestro papá, no es nuestro tutor. Así que no nos da línea ni nos dice qué hacer y qué no hacer. No, nosotros somos una nación independiente, con leyes independientes, con instituciones independientes, y lo más importante, con un pueblo pensante, libre e independiente. Así que tenemos al gobierno y al presidente que nos merecemos, por lo menos la gente que estamos de acuerdo con esa frontalidad, con esa narrativa, de nada de injerencismo. El presidente López Obrador no quiere injerencia, y desde mi punto de vista, tampoco las mexicanas y los mexicanos. Por eso hace este llamado. Vamos a hacer una campaña, apuntó el presidente López Obrador, informativa, simple y sencillamente informativa. Muy diferente a lo que están atizando en los medios de comunicación corporativos, que son campañas de fake news. No, aquí el presidente López Obrador dijo, vamos a hacer una campaña informativa, que tenga que ver con todo lo que están decidiendo los republicanos. Y de ser así, pues se va a hacer un llamado a la población, a que no vote por candidatos, ni candidatas republicanas, que están o están tratando de lesionar, de esa manera, a nuestro país. No, el presidente López Obrador, me parece que, contra los que decían, porque lo dijeron durante mucho tiempo, que era un pueblerino, que era un aldeano, como si además de todo ese tipo de descripciones fueran algo de que avergonzarse, pues estaban diciendo que él no iba a ser una buena política exterior. Porque para ellos la buena política exterior era ser agachones, era preguntarle a Luis de la Calle, al güero Castañeda Gutmann, a todos estos personajes, cómo estaba la situación, qué opinaban, qué se tenía que responder. Era lo que le preguntaba todo el tiempo Vicente Fox a Jorge Castañeda, era lo que le preguntaba Carlos Salinas de Gortari a Luis de la Calle, este personaje que además ahora está sentado todo el tiempo en la hora de opinar con Leo Zuckerman. Para ellos esa era la buena política exterior. Decía algo el imperio, decía algo Estados Unidos, y ellos lo acataban, lo ponían en práctica, y si no, manazo, y si no, venta de armas para que justamente asesinaran a los propios compatriotas. Imagínate nada más la locura. Entonces el presidente López Obrador está siendo muy frontal, muy arrojado, y me parece que dignamente representante de toda la nación. Mi querido Ricardo, como siempre, es un placer saludarte, y en este viernes te pido que invitemos a la audiencia de Sin Censura a que estén al pendiente del proyecto que se viene y a que se sigan sumando a tu espacio en YouTube, a tus redes sociales, que te lean, que te escuchen, que te vean, mi querido Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganos, estén muy, muy al pendiente, porque ya está por salir del horno este paquetazo informativo, este proyecto que hemos ido trabajando durante meses, meses, y que reúne a varias de las voces críticas, periodísticas, analíticas, más relevantes de la prensa libre, de la prensa, diría yo, de izquierda. Así que muy atentos, ya les estaremos dando horarios, ya los estaremos invitando, ya estén ustedes en sus marcas, listos para correr a degustar de este pudín informativo, que tanto les va a encantar, estoy seguro. Y mientras así ocurren las cosas, síganos por favor en nuestras redes sociales, necesitamos ese empuje, ese tesón, síganme por favor en Twitter, arroba sevillacritico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, síganme en el diario Basta, donde soy columnista, síganme en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, es viernes, viernes literario, síganme por favor, también en Paralelo 24, donde estamos publicando artículos y reportajes de investigación, y por supuesto, aquí en la familia sin cesura, donde somos orgullosamente miembros, le duela a quien le duela, al ratito subimos hilo sobre esto que estamos platicando de Carmen Aristegui, así que muy atentos, si todo marcha bien, ojalá que sí, querido Vicente, público memorioso, nos encontramos por aquí el próximo lunes, y mientras tanto, a seguir trabajando. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura, y a continuación.